Soy Luis Felipe Baez, hermano de Monseñor Baez. Mi hermano ha sido agredido por las turbas asesinas que cobardemente han irrespetado una vez más la dignidad de Nicaragua. Estas escenas vergonzosas en todo el mundo que Daniel Ortega y Rosario Murillo ha provocado son verdaderamente humillantes para la dignidad del pueblo nicaragüense. Ese no es Nicaragua. Este es un tipo de filibusterismo moderno en que misteriosamente el Frente Sandinista y el Orteguismo ha querido enarbolar una vez más como una bandera de victoria, genocida o de estaca al corazón para infundir el miedo del pueblo. Daniel Ortega, hoy te equivocaste porque el pueblo de Nicaragua está más decidido que nunca a alzar su dignidad contra vos. Dios, hoy has demostrado dos cosas. Que te has excedido en tus órdenes irrazonables a las turbas. Si es que vos fuiste el que planeaste todo esto. Y si no lo planeaste, que también hay que darte la ventaja y la duda, creo que has demostrado que ya no controlás a estas hordas opresivas de tu gente. Ya no gobernais ni a tus propios criminales. Si esto no lo hiciste vos, es asombrosamente el caos que has llevado a Nicaragua. Sin duda alguna este es el error más grande que has cometido en toda tu vida. No solamente ahora en este tiempo en que digamos que la radicalidad de la dignidad del pueblo se ha alzado en contra tuya. Quiero hacer un llamado al pueblo de Nicaragua a no escalar la violencia que ya ha iniciado el dictador con todos estos mecanismos represivos de opresión. Quiero pedirle al pueblo de Dios honrar los ideales no violentos de nuestros pastores, en especial de mi hermano, en que ha querido ser luz en medio de tanta tiniebla y tanta vergüenza y corrupción política. Hoy estos actos deben convertirse en una convicción más profunda para radicalizar la fuerza no violenta del despertar cívico de Nicaragua. Quiero decirles también que este ataque abusivo es una provocación de la pareja genocida que tiene el poder de Nicaragua. Los agresores hoy quieren provocar violencia. Y sabemos que si alzamos la violencia que hemos tenido, como siempre, vamos a tener los resultados de siempre. Hoy debemos de caminar donde no hemos caminado antes. Las opciones no violentas son las únicas que tenemos. Honremos los ideales de nuestros pastores agredidos. Esa es la mejor venganza que podemos tener. Ellos tienen la violencia y la mentira y las armas. Nosotros tenemos la dignidad y las convicciones profundas. Que el mal se vence a punta de bien. Y ya mi hermano Silvio José lo ha dicho muchas veces. Hoy es el tiempo de hacer eco a lo que él ha predicado y lo que él ha dicho. Hago un llamado a no incitar la violencia. Que no se tiña más la sangre de hermanos. El glorioso pendón bicolor. Hoy ante esta vergüenza, ante esta agresión de nuestros pastores, hago un llamado a la reflexión. Y a no radicalizar la violencia de nuestro país. No es un tiempo de venganza. No es un tiempo de escalar la violencia. No nos dejemos engañar en un espiral de violencia, que es lo que quiere la pareja genocida de Nicaragua. Porque ellos tienen el poder de la fuerza. No es un tiempo de verganza. Es un tiempo de volver el corazón a Dios y a los ideales que ellos nos han predicado. Nuestros obispos. Todos ellos. Este es un tiempo de vivir con mayor dignidad el despertar cívico que hemos tenido desde abril hasta hoy. Que vamos a seguir teniendo hoy más que nunca. Quiero hacer un honor a los ideales de amor y no violencia que nuestros obispos. Y en especial de mi hermano Silvio José. Quiero hacer un honor a ellos y pedirle al pueblo de Nicaragua que haga eco en su corazón. A esos ideales de amor. A esos ideales no violentos. No violencia en contra de estos genocidas. Y busquemos el corazón ante Dios. Él tiene la justicia en sus manos. Él ve y escrudriña el corazón del justo y el corazón también del genocida. Volvamos el corazón a Dios y no escalemos la violencia. No le hagamos un juego a estos criminales. No le hagamos un juego a estos criminales.